Hola, muy buenos días. Esta noche no pude hacer el YouTube, pero bueno. Aquí está el diario de Robert de Milo. Y estamos ya en el tercer día. Aquí es miércoles, son en este momento las... ¿las qué? No, las cinco, ¿no? Bueno, son en este momento... las 11 de la mañana, hora local. Bueno, pues ayer tengo una reunión con el PPS, con Alberto y con Ari, que es una de las, también de las colaboradoras de aquí, del PPS, secretaria y muchas cosas más, madre, etc. Y bueno, y... y nada, que nos vamos. Que nos vamos a recorrer la isla, en busca de tres comunidades, que han tenido problemas con la sequía, porque el río se ha secado. Y bueno, y es interesante porque estos tres poblados, que las rigen tres líderes, han dado una respuesta creativa al problema de la sequía. O sea, que tienen agua. ¿Y cómo tienen agua? Pues eso vamos a averiguar. Vamos a averiguar y vamos a hacer un documental. Un documental que, bueno, que intentaremos que os llegue, de alguna manera, y que, bueno, y que pondremos todo nuestro amor, nuestra creatividad. Y quiero, pues eso, haceros llegar este compromiso, este momento, en el que me encuentro, pues, muy feliz por haber encontrado unas personas estupendas, unas personas comprometidas con el medio ambiente, con la biodiversidad. Y que, en este momento, están llevando a cabo treinta proyectos. ¿Eh? Treinta proyectos. Y bueno... Y claro, y... Y bueno... Pues nada, creo que ahí fue yo. Os voy a dejar porque se ve que vamos a hacer cositas. Yo estoy aquí dando cosas y, bueno, para eso estamos. Os doy un gran abrazo desde aquí, desde el PPS de República Dominicana. Proyecto Pequeños Subsidios de República Dominicana. Referente a la universidad y el medio ambiente. Nada, os dejo en una próxima conexión, que igual es ya en alguno de esos puntos tan bonitos que vamos a conocer. Y nada, os dejo con un besito, con un abrazo y con un deseo de que todo tenga que ponerse en el sentido del universo, como él quiera. Por eso estamos aquí por algo. Muchas gracias y nos vemos.